Supres con ronquidos, boca seca, ansiedad... son signos que evidencian problemas con la respiración. ¿Y te suenan temas de maizunes y su defecto sobre el estrés, deportistas con la boca tapada, artículos sobre dolor crónico relacionado con la respiración? Tal vez no te imaginas que tienes una mala postura y un mal patrón respiratorio, ni que se puede corregir en tan solo 3 meses de entrenamiento. Por respirar sigues vivo, pero además aprendiendo a mover tu diafragma correctamente, desinflamas, mejoras tu circulación sanguínea, reduces el estrés, te concentras mejor, equilibras tus emociones y muchos beneficios más. Soy María Esther Galdámez, fisioterapeuta, y quiero presentarte a la primera academia de entrenamiento terapéutico de la respiración, para que tú también aprendas a mejorar tu salud por ti mismo y sin pastillas. La respiración es la herramienta más potente para mejorar a cualquier paciente crónico. Adolescentes que no se concentran, mujeres con dolor de regla o menopausia, deportistas que quieren mejorar su rendimiento. Todos respiramos miles de veces al día, ¿por qué no aprender a hacerlo bien?